Bueno gente, estamos aquí en un vídeo de defensa de mi hogar, número 5 de Cumbre de Tlatosas, ¿vale? Son bichos de nivel 94 y bueno, estamos aquí con los compañeros. Y nada, vamos a darle. Vale, según tengo entendido, bueno, ya le hice mejor un compañero, ¿vale? Después de esto ya son, los bichos ya son en nivel 100, ¿vale? Y además me interesa mucho hacer las misiones en nivel 100. Y entonces, el último momento creo que son 7 minutazos o algo así y que viene un montón de gente. Un montón de esmase y un montón de miedo. No sé qué nada. Vamos para allá que empiece la fiesta. Vamos a hacer una vuelta bastante estúpida lo que viene ahí. Vamos a hacer una vuelta bastante estúpida lo que viene ahí. Vamos a hacer una vuelta. Vamos a hacer una vuelta. ¡Coming Su! Bastante fácil, es que he puesto trampas debo, yo sé que por ahí salen mucho y tal, entonces yo he colocado las trampas de tal manera que, vale, he decidido una joven que estas son nuevas, pero sé que por ahí vienen y tal, entonces, a la manera de ir polla, pues todo un culo, ¿no? Esas son nuevas azaguetes, vale, que lo tengo que enseñar sin ninguna duda, correcto. Estos son mucho destas. que para la mina ¡Vamos! ¡Pues! Pues, estos momentos son pa feo. Id, id, id. Estos son buenos los jugadores, ¿sabes? El OHS además tiene una forma de puta madre y tal, y nivel 98, el otro en el nivel 98, y el otro chaval en el K1, que es el más bajo, pero que es 85 con los poderes que le damos y tal va a sobrar, o sea... Más pega bien, hemos jugado varias veces con él y tal. Aimosugusts, y able. Quítate al acae2, ¿sabes? Piensogusts.. Sí, y boa parte. Lelltro es solo para ganar. Piensogusts. Llegar en San Juan, ¡Suscríbete! 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 que sí, que está... Mira, aquí vemos, tiene un par de embudos. Así de muño. Si me parece que se me hace ir un chiquito. Si no te he preparado con el bazooka no, voy a decir que los dos. Tira como un rayo, vale, lo cargas, es como una onda de choker. Entonces todo cargas y atraviesa todo. Todos los enemigos, todo, todo, todo. Es brutalmente bueno. Bueno, los maderos que lo vienen. Eso es importante. No, así como una bomba de choker. Eso es totalmente. Tanto no puede proteger. No, no. Entonces, no, dale que apuntes las otras. Es que no, no. No hay más que, pero no hay más. Ocaso, no hay más que dejecer. No hay más. No hay más. No hay más que... Más que dejecer. en la tabla de asesor está abajo en la tabla de asesor 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 en la tabla 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 de asesor 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 Muchas gracias a esa gente Amables Pues de lujo La verdad Buena gente Todavía está ahí a las misiones ya de nivel 100 Ya vienen de nivel 100 Y aquí supuestamente ya empiezan a dar héroes legendarios Y un montón de legendarios De buen loot Así que nada Ya va a ser la puta mierda Pero bueno Así que nada chavales Pues mira, va muy bien Pues ya nos va quedando menos de defensas Bueno chicos, dejamos por aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado Y nada, pues sé buenos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!